En el vasto horizonte de la medicina y la ciencia, un área que ha capturado la atención de investigadores y curiosos por igual es el estudio de la conexión entre la dieta y la salud ocular. En la búsqueda de la mejora de la vista y el cuidado de los ojos, se han desenterrado tesoros de conocimiento que iluminan el camino hacia una visión más clara y una salud ocular óptima. La lente de la investigación médica se ha enfocado intensamente en este terreno, revelando descubrimientos fascinantes respaldados por estudios científicos de renombre. Un estudio seminal, publicado en la revista Ophthalmology en 2015, encontró una asociación significativa entre una dieta rica en ciertos nutrientes y una menor incidencia de degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales causas de ceguera en adultos mayores. Esta investigación reveló que nutrientes como la vitamina C, la vitamina E, el zinc, los ácidos grasos omega-3 y los carotenoides, incluyendo la luteína y la cesantina, desempeñan roles cruciales en la protección de los ojos contra el daño oxidativo y la degeneración celular. Con estos descubrimientos en mente, la relación entre la nutrición y la salud ocular se presenta como un campo fértil para explorar y aplicar en la vida cotidiana. En esta historia nos sumergiremos en el viaje de un anciano que, enfrentando complicaciones de visión, descubre el poder transformador de una dieta consciente y nutritiva, guiado por la sabiduría de un monje que custodia los secretos ancestrales de la vista clara y los ojos radiantes. En los límites de un pequeño pueblo, donde las montañas se alzan majestuosas y los árboles susurran secretos ancestrales, reside un anciano llamado Carlos. Sus ojos, una vez testigos del esplendor del mundo, ahora se ven velados por las sombras del tiempo y la fatiga. Con cada paso, siente el peso de la edad sobre sus hombros y la neblina que nubla su visión se hace más densa. Una mañana, decidido a desafiar las barreras impuestas por su vista menguante, Carlos se aventura en un sendero serpenteante que atraviesa el bosque. El aroma fresco de la vegetación lo envuelve, mientras los rayos del sol luchan por filtrarse entre las hojas danzantes. Sin embargo, cada paso se convierte en un desafío, una lucha contra la incertidumbre que nubla su mirada. Es entonces cuando, en el corazón del bosque, encuentra una ermita silenciosa, un santuario oculto entre las sombras de los árboles centenarios. Ante él se erige un edificio de piedra gastada por el tiempo, sus paredes cubiertas de enredaderas que susurran historias olvidadas. Con un suspiro, Carlos se acerca, sintiendo el magnetismo de la ermita llamarlo con una fuerza inexplicable. Golpea suavemente la puerta de madera, cuyo crujido resuena en la quietud del bosque. Y entonces, como si el viento mismo hubiera respondido a su llamado, la puerta se entreabre lentamente, revelando el interior iluminado por la luz tenue de las velas. Es allí, en el umbral entre la realidad y la leyenda, donde Carlos se encuentra con el monje, una figura envuelta en túnicas de un blanco inmaculado, cuya presencia irradia una tranquilidad que parece trascender el tiempo mismo. El monje, con ojos serenos que brillan con la sabiduría de los siglos, observa a Carlos con una calidez que disipa las sombras que lo envuelven. Sin pronunciar una palabra, invita a Carlos a adentrarse en el santuario, donde los aromas de incienso y hierbas sagradas danzan en el aire. Sentados frente a frente, en un silencio que habla más que mil palabras, Carlos siente la presencia del monje como un faro en la oscuridad, una guía en su búsqueda de claridad y comprensión. Y es así, en el refugio de la ermita perdida en el tiempo, donde comienza el viaje de Carlos hacia la luz, un viaje marcado por el encuentro con el monje, que custodia los secretos ancestrales de la vista, clara y los ojos radiantes. El monje, con voz serena como el susurro del viento entre los árboles, comienza a revelar los secretos que han sido custodiados por generaciones. Explica cómo la nutrición adecuada puede ser el puente hacia una visión renovada y una salud ocular duradera. En primer lugar, el monje señala las zanahorias, joyas naranjas que brillan con el resplandor de la vitamina A. Estos vegetales crujientes son ricos en beta-caroteno, un precursor de la vitamina A que fortalece la salud de la retina y mejora la adaptación a la oscuridad, permitiendo que los ojos vean con claridad incluso en la penumbra de la noche. Además de las zanahorias, el monje destaca la importancia de las espinacas y el cale, verduras de hojas verdes que son tesoros de luteína y ceaxantina. Estos carotenoides actúan como escudos protectores contra los rayos dañinos de la luz azul y los radicales libres, preservando la salud de la retina y reduciendo el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad. A medida que Carlos escucha con asombro, el monje revela los poderes curativos de los arándanos, pequeñas joyas moradas cargadas de antioxidantes. Estas vallas del bosque son ricas en antocianinas, compuestos que fortalecen los vasos sanguíneos en los ojos y mejoran la circulación, promoviendo una visión clara y nítida. No obstante, la lista de alimentos beneficiosos para la vista no termina aquí. El monje, con una sonrisa serena, menciona las nueces y las almendras, tesoros ocultos de vitamina E y ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes esenciales nutren los tejidos oculares y protegen las membranas celulares de los efectos del envejecimiento y el estrés oxidativo, manteniendo la visión aguda y luminosa a lo largo del tiempo. Además, el monje sugiere incorporar pescados grasos como el salmón y el atún en la dieta, fuentes abundantes de omega-3 que promueven la salud ocular y reducen el riesgo de enfermedades como la degeneración macular y el síndrome del ojo seco. Con cada palabra del monje, Carlos se sumerge más profundamente en el universo de la nutrición para la vista, descubriendo un mundo de posibilidades donde los alimentos se convierten en aliados en su búsqueda de claridad y comprensión. Y así, en el corazón de la ermita, entre las sombras y la luz de las velas, se teje el tapiz de una nueva vida para Carlos, una vida iluminada por el poder de los alimentos que nutren sus ojos y su alma con cada bocado. Con determinación y devoción, Carlos abraza las enseñanzas del monje como un náufrago, abraza la tabla de salvación en medio de la tormenta. Se sumerge en un mundo de colores y sabores, explorando los rincones más recónditos del reino vegetal en busca de los tesoros que nutren su vista y rejuvenecen su ser. Cada día comienza con un ritual sagrado, donde Carlos prepara con amor su desayuno con los alimentos sagrados que el monje ha revelado. Las zanahorias crujientes, las espinacas frescas y los arándanos jugosos se convierten en sus compañeros de viaje, infundiendo su día con la promesa de una visión renovada y un futuro lleno de posibilidades. Con cada bocado, Carlos siente cómo su cuerpo se transforma, cómo las fuerzas invisibles de la naturaleza se unen para sanar sus ojos y restaurar su visión perdida. Los nutrientes esenciales fluyen a través de sus venas como ríos de luz, nutriendo cada célula, fortaleciendo cada tejido y devolviendo la vitalidad a sus ojos cansados. Pero la transformación no se limita sólo a su cuerpo físico. En el silencio de la ermita, en la comunión con la naturaleza y el cosmos, Carlos experimenta una metamorfosis del alma. Descubre una nueva forma de ver el mundo, una perspectiva iluminada por la gratitud y la comprensión, donde cada rayo de luz es un regalo divino y cada sombra es una invitación a explorar los misterios del universo. Con el tiempo, los frutos de su devoción comienzan a manifestarse en su vida diaria. Sus ojos, una vez oscurecidos por la niebla del tiempo, ahora brillan con una claridad cristalina, reflejando el mundo con una intensidad que nunca antes había conocido. Los colores son más vibrantes, los detalles más nítidos, y cada instante se convierte en una celebración de la belleza que lo rodea. Pero la transformación va más allá de la superficie. En el brillo de sus ojos, en la sonrisa que ilumina su rostro, reside la evidencia de un cambio profundo, un despertar del alma que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Carlos se convierte en un testigo de la luz, un faro de esperanza para aquellos que buscan el camino hacia la sanación y la renovación. Y así, en el santuario de la ermita perdida en el tiempo, se despliega el milagro de la transformación, donde los alimentos se convierten en medicina, y la sabiduría del monje se convierte en el faro que guía a Carlos hacia una nueva vida, una vida iluminada por el poder de la nutrición para la vista y la comprensión del alma. En el camino de la transformación, Carlos se encuentra con desafíos que ponen a prueba su determinación y su fe en el poder de la nutrición para la vista. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta Carlos es la tentación de los antiguos hábitos que una vez oscurecieron su visión y debilitaron su espíritu. En medio de la rutina diaria y las presiones del mundo exterior, se encuentra tentado por las comodidades familiares de una dieta poco saludable y la apatía que amenaza con nublar su visión renovada. Sin embargo, en los momentos de duda y debilidad, Carlos recuerda las enseñanzas del monje y el compromiso que ha hecho consigo mismo de honrar su cuerpo como un templo sagrado. Con determinación, rechaza la tentación y elige el camino de la disciplina y el autocuidado, aferrándose a la promesa de una visión clara y una vida plena. Además, Carlos se enfrenta a la incredulidad y el escepticismo de aquellos que lo rodean, quienes dudan de la eficacia de la nutrición para la vista y cuestionan su compromiso con un camino poco convencional hacia la sanación. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por las críticas y los juicios, Carlos se aferra a su fe en el poder de la sabiduría antigua y la intuición que lo guían hacia la verdad. A medida que enfrenta estos obstáculos, Carlos encuentra fuerza en la comunidad que lo rodea, en aquellos que comparten su visión y lo alientan en su viaje hacia la salud y la renovación. Encuentra apoyo en amigos y seres queridos que lo inspiran a seguir adelante, recordándole el valor de su búsqueda y la importancia de perseverar en la adversidad. Además, Carlos descubre la importancia del equilibrio y la moderación en su viaje hacia la salud ocular y la renovación del alma. Aprende a escuchar las necesidades de su cuerpo y a nutrirse con alimentos que lo fortalecen física y espiritualmente, evitando los excesos que pueden desviar su camino y oscurecer su visión. Con el tiempo, Carlos encuentra la fortaleza interior para superar cada obstáculo y seguir adelante en su viaje hacia la sanación y la renovación. Descubre que la verdadera transformación viene de dentro, de la voluntad de enfrentar los desafíos con valentía y la determinación de seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro y difícil de recorrer. Y así, en el camino de la superación de obstáculos, Carlos encuentra la luz que lo guía hacia la plenitud y la realización, un faro de esperanza que ilumina su camino y lo lleva hacia un futuro lleno de posibilidades y promesas. En el crepúsculo de su viaje hacia la luz, Carlos se sumerge en un océano de gratitud y reflexión, donde cada paso lo acerca más al corazón de su destino y al legado que dejará atrás. En este último capítulo de su odisea, encuentra la plenitud en la comprensión de que su viaje no ha sido sólo un camino hacia la curación física, sino también un viaje del alma hacia la renovación y la realización. Con el sol del atardecer pintando el horizonte con tonos dorados y el aire impregnado del aroma de la naturaleza, Carlos reflexiona sobre las lecciones que ha aprendido y los regalos que ha recibido en el transcurso de su viaje. Reconoce la bendición de haber encontrado al monje y de haber sido guiado por la luz de su sabiduría hacia un destino de claridad y comprensión. En este momento de reflexión y gratitud, Carlos comprende la importancia de compartir su conocimiento y su experiencia con otros que puedan estar buscando el camino hacia la sanación y la renovación. Siente el llamado de su corazón a convertirse en un faro de esperanza para aquellos que se encuentran perdidos en la oscuridad, a ser una voz de inspiración y aliento para aquellos que buscan la luz en medio de la tormenta. Con esta comprensión, Carlos se compromete a compartir las enseñanzas del monje y los regalos de la nutrición para la vista con su comunidad y con el mundo que lo rodea. Organiza talleres y charlas donde comparte su historia y su conocimiento, ofreciendo un rayo de esperanza a aquellos que se sienten perdidos en la niebla de la enfermedad y la desesperación. Además, Carlos se convierte en un defensor de la nutrición consciente y el cuidado de los ojos, inspirando a otros a abrazar un estilo de vida saludable y a nutrirse con alimentos que fortalecen el cuerpo y el alma. A través de su ejemplo y su liderazgo, abre las puertas hacia un mundo de posibilidades donde la salud y la felicidad son el resultado de elecciones conscientes y amorosas. Pero más allá de su compromiso con la comunidad, Carlos encuentra la plenitud en el legado que deja atrás, en las huellas que deja en el corazón de aquellos que ha tocado con su bondad y su compasión. Reconoce que su viaje no ha sido sólo un camino hacia la curación personal, sino también una contribución al bienestar y la felicidad de aquellos que lo rodean. En el resplandor del atardecer, mientras el mundo se sumerge en la quietud de la noche, Carlos siente la paz que viene del cumplimiento de su propósito y la realización de su destino. Sabe que su viaje no ha terminado, que aún hay mucho por explorar y descubrir en el vasto horizonte de la vida. Y así, mientras el sol se oculta en el horizonte y las estrellas tiñen el cielo de plata, Carlos se sumerge en el abrazo del universo, sabiendo que su viaje ha sido una bendición y su legado será eterno. En la oscuridad de la noche brilla la luz de su alma, iluminando el camino hacia un futuro lleno de esperanza y promesa para aquellos que buscan la verdad y la realización. La historia de Carlos y el monje nos recuerda la conexión íntima entre la nutrición y la salud ocular. A través del poder de los alimentos y la sabiduría ancestral, podemos fortalecer nuestros ojos y preservar la belleza del mundo que nos rodea. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, no debemos olvidar el valor de cuidar nuestros ojos y nutrir nuestra visión con alimentos que nos ayuden a ver con claridad y comprensión.